Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Espero que bien. Vamos a resolver un problema de ingreso a ingeniería, tanto de la Universidad Tecnológica Nacional como de la Universidad Nacional de Cuyo. Este problema lo he sacado de un examen de ingreso del año 2010 de la Universidad Nacional de Cuyo, hace como 12 años de eso, imagínense, yo era alto, era otra cosa. Dicen que si el polinomio X cubo menos AX cuadrado más BX menos 12 es divisible por X más 2 y cuando lo divido por X más 1, el resto de la división es igual a menos 6 y nos piden que averigüemos el coeficiente A y el coeficiente B. Para poder resolver este ejercicio lo vamos a basar en el teorema del resto. El teorema del resto, por si no lo recuerdan, el teorema del resto dice que cuando yo tengo un polinomio cualquiera BX, al dividirlo por un polinomio mónico y de grado 1, un polinomio mónico es aquel cuyo coeficiente principal es 1 y el grado es 1 porque es el exponente de la X. Bueno, entonces cuando yo divido un polinomio cualquiera por un polinomio mónico, el resto de la división coincide con reemplazar en las X ese numerito cambiado de signo, o sea que sería PN menos A, eso nos dice el teorema del resto. Y cuando es divisible, o sea dos polinomas se dicen divisibles, cuando el resto nos da igual a 0. Ahí decimos que ese polinomio es divisible por eso. Entonces con esa información, como sabemos que es divisible por X más 2, lo que tendríamos que reemplazar es menos 2 en todas las X del polinomio y hacerlo igual a 0 porque es divisible. O sea que la primera ecuación nos quedaría entonces menos 2 elevado al cubo menos A por menos 2 elevado al cuadrado más B por menos 2 menos 12 igual a 0. Y en la segunda es que cuando lo dividimos por X más 1 el resto nos da menos 6. Es decir, que si reemplazamos menos 1 en todas las X, el resto nos tiene que dar menos 6. Es decir que nos va quedando menos 1 elevado al cubo menos A por menos 1 elevado al cuadrado más B por menos 1 y eso nos tiene que dar igual a menos 12 igual a menos 6. Bien. Operando un poquito para que esto quede más bonito tendríamos menos 2 al cubo es 8, negativo, menos 8. Ahí tendríamos 4 positivo con el menos nos quedarían menos 4A. Ahí nos quedarían menos 2B. Bien. Y menos 12 igual a 0. Abajo nos quedarían menos 1, menos A, menos B. ¿Bien? Y menos 12 igual a menos 6. Acomodando esto un poquito mejor nos quedaría entonces menos 4A, menos 4A, menos 2B, igual a menos 12 menos 8 son menos 20, que pasarían al otro lado sumando como 20. Acá tendríamos menos B, menos A, menos B igual, tendría menos 1, menos 12 son menos 13, que pasarían sumando al otro día, al otro lado, 13 menos 6, nos quedarían 7, ¿no es cierto? O sea que nos van quedando, repito acá, el menos 12 pasa sumando, ya nos quedan 6 positivos, más 1 que pasa sería 7. Resolviendo este sistema de ecuaciones, lo pueden hacer con la calculadora, o lo pueden hacer por sustitución, por el método que ustedes quieran, esto nos quedaría entonces, que el A vale menos 4, el B vale menos 2, el C valdría 20, la primera ecuación, en la segunda ecuación tendría menos 1, menos 1, y 7, al darle los ingresos esto nos queda, menos 3 para A, A vale menos 3, y B vale menos 4, o sea, esos son los coeficientes que andamos buscando, menos 3 y 4, que serían la solución del problema. Basta que verifiquemos ahí, si yo le doy menos 3, tendríamos menos 3 por menos 4, es 12, 12 por, ya tengo ahí menos 3 por menos 4, sería 12, repito, y menos 4 por 2 serían 8, entonces 12 más 8, serían los 20, y sustituyéndonos quedaría bien. Bueno, eso es más o menos el problema que les quería mostrar, lo pueden resolver por sustitución, por igualación, por lo que quieran, yo lo hice con la calculadora directamente, para ganar un poco de tiempo. Desde ya, muchas gracias, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!